Música Cuando conocí a Pascual, hace ya varios años al estrenar la película Estrellas, como nos pasa a varios que conocen a Pascual, quedé como sorprendido, medio movilizado por su personalidad, su historia de vida y también su manera particular de trabajar el cine, sobre todo el cine argentino. Me parecía muy interesante lo que sucedía en su oficina, que es el edificio de primer plano, y siempre me quedé con la idea de que estaría bueno poner una cámara y ver lo que sucedía ahí adentro, para conocer un poco más desde adentro de la industria y también conocer un poco los problemas del cine argentino para poder llegar a la sala, así que muchos espectadores ven cine argentino, pero tal vez no saben todo lo que hay detrás para que una película pueda llegar. Ustedes hacen una película y después no les gusta ninguna fecha. ¿Y yo les pido a todos los que están acá que luchemos en Argentina para tener nuestro espacio en cine argentino en los cines y en la televisión? Todos tenemos que estar juntos. Gracias. Totóes, de Cinema Paradiso. ¿Dónde está mi afiche de Cinema Paradiso? Cuando me enteré que vendía el edificio emblemático de primer plano, ubicado en Río Bamba, en el barrio del cine, y que lo iban a demoler porque estaba con conflictos económicos, me parecía que eso había que registrarlo, filmarlo, y así arrancamos de una manera muy artesanal, muy espontánea, con un grupo reducido de filmación, a filmar con la idea que podía ser una película. Y de a poco fui encontrando la película y me cuenta que Pascual era un personaje para contar una historia. Es un documental de la historia donde yo viví 30 años, de un edificio que se derrumba, y antes de derrumbarse fueron grabando muchas cosas adentro, y un poco contando de este Quijote que se está yendo de esa oficina. Sucede, digamos, el último mes que nos vamos de ahí, y recuerda un poco el barrio del cine, época pasada, la lucha por el cine argentino. La película es una especie de homenaje a todos los que hacen cine, hacemos cine, directores, productores, guionistas, músicos, y también a los espectadores. Entonces me parece que conociendo a Pascual y conociendo esta película, van a poder conocer un poco más desde adentro el cine, y creo que van a poder querer o amar un poco más las películas argentinas. Argentina.